Bienvenidos a Yans al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de los de siempre, bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2 Hoy realmente os traigo una noticia increíble que está dando la vuelta a la red, por eso es que todo el mundo Necesito que le dé al botón de like automáticamente ya, o sea, antes de ver el vídeo, deja tu like Porque esto tiene que ver con el nuevo videojuego de Dragon Ball que van a lanzar No es algo que digo yo, lo dice toda la red y aquí hoy os traigo las pruebas Además, sigo diciendo lo siguiente, tenéis un sorteo, podéis ganar uno de los 10 Tiberpanks 2077 Que se están sorteando a través del link de la primera línea de descripción Y también podéis ganar una tarjeta gráfica Nvidia 3030 RTX, realmente increíble Podéis participar todos, pero ahora lo que os vengo a comentar os va a encantar Y para ello nos tenemos que ir, obviamente, a nuestro Dragon Ball Xenoverse 2 en Playstation 5 Ha vuelto el torneo de la Calle Oshin antes de empezar el vídeo Esto tiene que ver con Dragon Ball Xenoverse 3 y con un futuro videojuego de Dragon Ball Pero antes dejadme deciros, gente, que ha vuelto el torneo de la Calle Oshin Lo tenéis por aquí, podéis volver a conseguir sus habilidades Y además, no sé si habrá algo en la tienda de medallas Bueno, como ya sabéis, os voy a ir contando la noticia Para que luego no digáis que hablo demasiado Se va a celebrar el Game Awards 2020 Y se va a celebrar el día 10 de diciembre Han saltado las alarmas porque hace poquito que han renovado la IP de la nueva web de Dragon Ball Xenoverse 3 Ya lo sabéis Y además, se está corriendo un rumor muy grande por la red Un rumor realmente increíble Y es que un videojuego o Bandai Namco Bueno, esto ya está confirmado Bandai Namco tiene un gran anuncio para la Game Awards 2020 Y para el Jump Festa El Game Awards es un evento que va a durar dos horas Donde se van a galardonar muchos juegos Y se van a seleccionar juegos Game of the Year Juego del año Y también, pues bueno, vamos a tener opción a conocer nuevas IPs Nuevos juegos que se están haciendo para la nueva consola Xbox Series X Y en este caso, PlayStation 5 Bandai ha prometido un anuncio en el evento de Games Award Y además, además, dejadme buscar Es que tenemos la página aquí Es totalmente cierto Aquí tenéis la página El canal es The Game Awards The Game Awards Va, como pone, Tune In Libe Deciembre del 10 Aquí en España me pone que la emisión será de aquí dos días El 11 a las 12 y cuarto El 11 de diciembre a las 12 y cuarto de la noche No sé cuándo va a ser Pero yo voy a añadir recordatorio Y aquí se va a hacer el directo De, bueno, de lo que os estoy comentando Los Games Awards De 2020 Ahora bien Ahora bien Ahora estáis viendo esta pantalla Estáis viendo, pues bueno Que el directo ya está programado para ese día Ahora bien ¿Qué es lo que van a anunciar? Bueno, todo apunta a un nuevo videojuego de Dragon Ball Al Xenoverse 3 A ese videojuego que se habló hace poco Que podría ser la continuación de Raging Blast La gente está pidiendo muchísimo el Xenoverse 3, ¿vale? La gente está pidiendo muchísimo el Xenoverse 3 Y además de que están pidiendo el Xenoverse 3 Hace poco la página web, el dominio Dragon Ball Xenoverse 3 Ha sido actualizado O sea, es decir, no lo han dejado en el olvido Como un proyecto abandonado Sino que lo han actualizado Eso nos daría Un par de pistas Pero lo mejor es Que bueno Si no sacan un videojuego nuevo de Dragon Ball Yo creo que sí Que van a lanzar el Xenoverse 3 O algo por el estilo Tened en cuenta que puede que lancen Una actualización Para el Kakarot en PS5 Y Xbox Series X Con plataforma en 4K Una actualización para el Xenoverse 2 O bien Enseñen algo Del DLC 3 De Dragon Ball Z Kakarot Por supuesto El 20 de diciembre Como ya sabéis Vamos a tener un personaje nuevo Anunciado en Dragon Ball Fighter Z Y yo creo Que Bandai Se ha puesto las pilas Sabe Que Dragon Ball Es la franquicia Que más dinero Recauda De su empresa Y yo creo Que nos van a dar la oportunidad En PS5 PC Y Xbox Series X De ver El Xenoverse 3 El juego Que con el 2 Tantas alegrías Nos ha dado Yo veré el directo Si puedo Si no Lo comentaremos Y subiremos un video Si sale el Xenoverse 3 No quiero ni contarte La que se puede liar Pero bueno Yo lo dejo ahí Estamos jugando En directo Al Assassin's Creed Valhalla En Twitch Somos muy poquitas personas Pero nos lo estamos pasando Muy bien Con este juego de PS5 No sabía Todo el potencial Que tenía Assassin's Creed Valhalla De parte de Ubisoft Increíble Juego brutal Empecé ayer Y llevo 5 horas de juego O sea es decir Y eso que trabajo y todo Así que nada Ya sabéis Si queréis verme En la descripción También tenéis un canal Donde pone directos Twitch Me podéis seguir Seguirme es gratis Y podéis comentarme Acerca de este video Y acerca del Assassin's Creed Gracias por estar aquí Por apoyarme Como siempre Y yo os dejo Os dejo con el video Este fin de semana Mañana nos vemos con más Y mi nombre es Marc Gracias por estar aquí Y hasta la próxima Saiyans Chao chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!